La lectura del Santo Evangelio según San Mateo El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. La palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy podemos decir de una forma que es un poco seco. Allí Jesús habla de la ley de los mandatos. A nosotros los hombres, esos mandatos y leyes y reglas a veces presentan una cierta carga en la vida porque consideramos que nos comprometen a algo y de una forma limitan nuestra libertad. Sin embargo, cuando miramos la historia del pueblo elegido de Dios, igual como lo escuchamos en la primera lectura hoy del libro del Deuteronomio, Moisés ya al final de sus fuerzas en esta tierra, de una forma se despide del pueblo y les quiere recordar una cosa, que no olviden la ley del Señor y sus mandatos. Moisés dice que él mismo los ha enseñado ese camino y que eso es la única condición de cumplirla. Si quieren, venir a la tierra prometida donde se habían dirigido desde la esclavitud de Egipto. Queridos hermanos y hermanas, muy a menudo el pueblo judío se convertía en el esclavo de otros pueblos porque no escuchaba las palabras de Dios y no seguía los mandatos de Dios, sino solía alejarse bastante de Dios. Y Moisés era muy consciente de eso, como un personaje grande, como líder espiritual de su pueblo. A menudo en la Sagrada Escritura se menciona la expresión, este pueblo es de cerviz dura. Luego el profeta Isaías dirá que ese pueblo de una forma es sin corazón porque dice que lo honra con los labios y su corazón está lejos del Señor, de los mandatos de Dios y el camino de Dios. Y así los israelitas, cuando le daban la espalda a Dios, a él, a su palabra, a sus mandamientos, caían en unas esclavitudes muy graves y muy grandes de los pueblos cercanos o de unas fuerzas más grandes. Y precisamente eso pasa cuando uno se apoya demasiado en sí mismo porque el profeta Jeremías otra vez dice maldito el hombre que confía en otro hombre y su confianza pone en la debilidad humana y bendito el hombre que confía en el Señor. Eso, queridos hermanos y hermanas, es la razón porque hay que seguir los mandatos de Dios y los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios no están allí para esclavizarnos, sino precisamente para darnos la libertad. Nosotros mismos sabemos de nuestra propia experiencia cuando somos esclavos a este mundo, cuando nos guían exclusivamente a los intereses humanos que ni la riqueza, ni la gloria, ni reputación, ni dinero no nos pueden dar la satisfacción porque nos sentimos vacíos, abandonados y muy a menudo no entendidos. Y así caemos en muchos males porque no cumplimos los mandamientos de Dios. Los mandatos de Dios nos enseñan a respetar unos a otros porque esos mandatos son justos, son santos. Los mandatos de Dios nos enseñan que tenemos que ir por el camino de la paz y del amor porque eso es la básica ley de Dios, especialmente la ley del Evangelio. Por eso Jesús dice esta noche que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino dar la plenitud porque la ley y los profetas anunciaban precisamente la venida de Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesús también invita y esta noche advierte que cada quien, el que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseñe a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos y el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, esta palabra tan fuerte cuando Moisés dice recuerda todos estos acontecimientos, no los olvides, que sean en tu corazón. Precisamente Moisés sabe muy bien todo lo que no está cerca del corazón que fácilmente se olvida. entonces fácilmente desaparece. Desaparece el respeto, el amor entre nosotros y entonces gobiernan unas otras leyes en medio de nosotros. Las leyes del interés, ley de fuerte injusticia, armas, inquietudes, conflictos, etc. Y Jesús quiere que entre nosotros como cristianos en primer lugar haya ley del amor que Dios graba en nuestros corazones. Jesús quiere que seamos conscientes de eso, que antes que todo fuimos creados a la imagen de Dios y que eso es la base de nuestra fraternidad y que eso debería llevarnos a eso, a respetar unos a otros sin mirar quién es quién, ni el color de la piel, ni nacionalidad, ni cualquier otro tipo de distinción, ni el idioma, ni nada. Queridos hermanos, por eso el Señor quiere que la mirada a la ley no sea un recuerdo lejano, sino que verdaderamente ahora, en este momento, la vivamos y que nos comportemos como hijos amados de Dios. Por eso dice Moisés que un pueblo es inteligente y grande y sabio y ese es el pueblo grande que acepta la palabra de Dios que constantemente Dios le dice. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros no no debemos actuar así para que la palabra de Dios se convierta en algo inimportante, que olvidemos las leyes del Señor e introduzcamos unas nuevas leyes humanas. y eso precisamente enseña que nosotros a veces solemos ser los antitestigos de aquello que somos o deberíamos ser o de aquello de como nos llamamos y nos llamamos cristianos. Por eso a veces estamos en silencio cuando se introducen unas nuevas leyes que son extranjeras a la ley de Dios y a la ley del Evangelio, sea que se trate de los matrimonios del mismo sexto, sexo o los abortos o cualquier otro otros males que a menudo están en nuestras culturas. Precisamente por eso, queridos hermanos y hermanas, como la consecuencia de todo eso viene a la cultura de la muerte porque no amamos a la vida, no amamos los mandatos de Dios. Porque nuestra confianza hemos puesto en la riqueza y en la acumulación injusta de esa riqueza. Precisamente por eso los hombres se convierten en unos medios, unos a otros, de cómo llegar hasta cierta meta, cómo aumentar las propias posesiones. Y sabemos que la ley de Jesús es la ley del servicio y del amor. Porque Él mismo ha dicho que no ha venido que los demás le sirvan, sino que Él sirve, sirva a los demás y que dé su vida para los demás. Estamos dispuestos, queridos hermanos, de dar nuestras ideas por los demás o cuando vienen o cuando vienen las situaciones de unos conflictos entre los pueblos o en nuestras familias, entonces siempre se pide aquello como lo ven los medios o el público o la política y pensamos que la solución es en eso, en buscar las respuestas a esos conflictos y la respuesta es el arma. Y nos olvidamos que el discurso y la respuesta más grande es el lenguaje del amor, del perdón, de la paz. ¿Acaso no nos invita a eso la cuaresma también, que volvamos a nosotros mismos, que buscamos la paz, que dediquemos este tiempo a nuestro crecimiento espiritual a través de las obras de misericordia y caridad y amor? Por eso. De esta manera, queridos hermanos y hermanas, cuando permitimos que el odio hable nosotros o hable armas, hable las armas, de una forma podemos decir que hemos traicionado nuestro camino y el Evangelio de Jesús. Y de esa manera nos vamos disminuyendo, como dice Jesús, aquel que no cumple esos mandamientos será el más pequeño en el reino de Dios. Entonces, ¿quién nos puede notar? ¿Quién puede recibir algo bueno de nosotros o ver un buen ejemplo de nosotros o cualquier otra cosa? Por eso, queridos hermanos y hermanas, aquí también la bienaventurada Virgen María, la madre de Jesús y nuestra madre, cuando ha venido se presentó como la reina de la paz. ella precisamente pidió el ayuno, el sacrificio, la oración para que nunca olvidemos ser los buscadores de la paz y cumplir la ley del amor de Dios. tantas veces escuchamos en el evangelio y también en los mensajes de la Virgen, escuchamos sobre la paz, la bondad y la conversión y aún así hay tan poco de eso. Por otro lado, estamos dispuestos de aceptar todo lo que nos dicen los medios, los políticos u otros. como podemos creer que algunos políticos pueden ser los hombres de buena voluntad cuando ellos mismos en sus países han hecho legales tantos hábitos pecaminosos desde los matrimonios con el mismo sexo hasta abortos, etc. Nosotros hablamos de la perección de los inocentes de lo que vemos pero cuánto hay inocentes que perecen y nosotros ni lo vemos y se hace eso dentro de nuestros hospitales. Cuántos niños no se les permite la posibilidad de nacer, cuántos niños hasta el día de hoy no han realizado su derecho de ver el sol que Dios ha creado para ellos. Tan a menudo olvidamos esta invocación del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó que digamos hágase tu voluntad. Sabemos también que San Pablo hablando del pueblo elegido nos dice mientras iban por el desierto muchos no le agradaban al Señor porque constantemente invocaban la inquietud la infidelidad a la palabra de Dios y sus mandamientos de una manera ellos pedían que no se los guarde que no se los lleven al corazón y que se aleje de ellos y allí está como dice San Pablo que de esa manera no agradaban a Dios y nosotros oramos o por lo menos espero que cada uno de nosotros por lo menos una vez al día rece un Padre Nuestro recordemos de esa invocación hágase tu voluntad ¿por qué entonces estamos en este mundo? para que cumplamos la voluntad de Dios para que nosotros mismos cumpliendo esa voluntad de Dios estemos cerca de él para que precisamente de esa manera llevemos la paz y la alegría y anunciemos la palabra de Dios amemos y respetemos sus mandatos y a los demás con nuestro propio ejemplo enseñemos que hagan lo mismo por eso queridos hermanos y hermanas si nos llamamos el pueblo elegido de Dios intentemos ser así como Jesús era porque él mismo nos dice que nos ha dejado un ejemplo para que lo sigamos en la bondad amor y las obras también para él se dice que ha pasado por la tierra haciendo el bien seamos nosotros también los hombres de la bondad del amor de la misericordia de la conversión y obras de caridad para que de esa forma seamos agradables a Dios y que obtengamos la vida eterna en el cielo amén y Gracias.